Se está produciendo, por tanto, un inmenso trasvase de rentas, de las rentas del trabajo a los beneficios del capital. Eso podía definir perfectamente la política clasista que se está aplicando en la propia Unión Europea. Las democracias son cada vez más limitadas y más oligárquicas. Las democracias no las controlamos los ciudadanos y las ciudadanas, sino que están cada vez más controladas por el poder económico, que al mismo tiempo es el dueño de la mayoría de los medios de comunicación. Y por los medios de comunicación va a salir a la opinión pública lo que quieran que salgan, el poder económico, especialmente el de la banca, que tiene acciones sin parar y crece de manera sustancial en lo que es la propiedad de los diferentes medios de comunicación, especialmente privados. Decir que cada vez somos más dependientes de los Estados Unidos, a más integración, más subordinación. Y el mejor ejemplo lo tenemos en que Estados Unidos decide que manda tropas a Polonia a las puertas de un conflicto que se está dando en Europa. ¿Qué pinta Estados Unidos aquí en la Unión Europea con tropas para, dicen, resolver o ayudar a resolver un conflicto que lo que han hecho es ayudar a crearlo, porque lo han estado impulsando desde el primer momento, por no decir la participación en los conflictos que hemos conocido en el periodo reciente, tanto en lo que tiene que ver con Libia o en lo que tiene que ver con la propia situación en Siria? Y, finalmente, la sexta concreción sería un Banco Central Europeo que se ha construido, se ha diseñado, se ha aprobado en los tratados, en el artículo 101 del Tratado de la Unión Europea está perfectamente delimitada sus funciones, 101, 105 y 108 lo concretan, y se ha construido al servicio de la banca especulativa, pero no al servicio del desarrollo, al servicio de los Estados, al servicio de la mayoría social. Por tanto, esa es la configuración neoliberal que se está haciendo de esa Unión Europea en ese llamado pacto oculto. Pero esto tiene responsables, no son los marcianos los responsables de esta situación, tiene responsables con nombres y apellidos, y para nosotros en España y en lo que tiene que ver con nuestra campaña europea, son corresponsables solidarios el Partido Popular y el Partido Socialista. La socialdemocracia europea hace ya tiempo, desgraciadamente, que se abrazó a los partidos más conservadores y empezó a aplicar y aceptar políticas que no eran ni propias de la propia socialdemocracia europea. El pacto reciente de Merkel con el SPD es una prueba demostrable, fehaciente, de ese abrazo del oso que le da la derecha política a la socialdemocracia, o que el candidato de la socialdemocracia, Martin Sud, haya aplaudido las políticas del señor Rajoy en España. Eso define perfectamente lo que es la deriva de la socialdemocracia europea que ha tenido, repito, hacia esas políticas conservadoras, políticas neoliberales. Por eso la campaña en España va a ser una escenificación aparente muy dura. Será dura seguramente en la forma así muy confrontada entre el PSOE, candidato del PSOE, y candidato del Partido Popular. Lo vamos a ver en estos días que vienen. Va a haber una dureza infinita. Ambos se van a responsabilizar, si no en clave europea, en clave situación española, de los males que tienen los ciudadanos y las ciudadanas. Pero, en definitiva, no va a ser más que una obra de teatro, una especie de teatro de guiñol, donde Cañete aporrea a Valenciano y Valenciano aporrea a Cañete, pero al final, cuando acaben los 15 días de la campaña, se acabaron los porrazos dialécticos, por supuesto, y después esperar cinco años a continuar de nuevo con la escenificación teatral. Porque, repito, ambos son corresponsables de esta construcción neoliberal de la Unión Europea, que hoy está gobernando el poder financiero, más que el poder democrático elegido por los ciudadanos de los propios gobiernos. Por eso no tienen programa. Por eso no necesitan programa. Porque el programa ya está trazado. Ya está diseñado en los distintos tratados que han ido aprobando, una vez sí y otra también, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Ese es el auténtico programa oculto que no va a aparecer en esta campaña electoral, más allá de lo que saquemos otras fuerzas políticas. Por eso nosotros le vamos a hacer al PSOE y al PP seis preguntas sencillas a lo largo de la campaña, que son fáciles de responder, no son complicadas. No nos hemos ido a buscar preguntas retorcidas. Una es si van a suprimir el artículo 135 de la Constitución Española, y que nos lo digan a los ciudadanos y a las ciudadanas. La segunda es si van a suprimir las reformas laborales de Zapatero y del Partido Popular, porque fueron recomendaciones, entre comillas, de la Troika. Si van a suprimir los pensionazos, los dos, el que dio Zapatero y el que dio Rajoy, que también eran recomendaciones de la Troika. Si van a promover la modificación del Banco Central Europeo, para que el Banco Central Europeo sirva a los intereses de los ciudadanos y de los estados, y no tenga independencia, que en definitiva lo que viene a ser es los tecnócratas gobernando al servicio del poder financiero, al servicio de la banca. Otra pregunta es si van a cuestionar la deuda y los intereses. Si van a pedir una auditoría para ver qué parte de la deuda es ilegítima. Y se lo vamos a preguntar al Partido Socialista y al Partido Popular. Y también les vamos a preguntar que cuáles son las medidas que van a adoptar para combatir realmente el fraude en la Unión Europea. Son preguntas sencillas, son preguntas simples, pero nosotros entendemos que a estas preguntas se tiene que responder y seguramente que nos podemos encontrar con la desgracia de que o no contesten a ninguna o que contesten cosas parecidas sobre estas preguntas. Nosotros nos vamos a mover ahí. Y espero que en esta campaña, en la medida que nuestras posibilidades y en la medida que quieran los propietarios de los medios de comunicación, no sé qué veces podremos aparecer distintas fuerzas políticas, especialmente de la izquierda alternativa, que sí pretendemos poner en cuestión este sistema neoliberal, estas políticas de este poder inmenso financiero que tiene mucho más poder que los estados. Y concluyo diciendo una cosa, vamos a preguntarle al señor Rajoy, la iniciativa se quedará presentada hoy, será una pregunta, me imagino, la que haremos, le vamos a preguntar, vamos, le vamos a pedir que ya presente la carta de Trichet, la famosa carta que la presente ya al Parlamento, que ya está bien. Zapatero la ocultó. La carta la tenemos ya, es pública y notoria, pero la tiene que presentar en sede parlamentaria, aunque solo sea por una cuestión de ética. La carta, que data del 5 de agosto de 2011, Zapatero la ocultó. Rajoy también la ha ocultado. Se la hemos pedido en distintas ocasiones en el Parlamento y la carta no ha querido aparecer. Y aquí están las claves de lo que es lo que diseñó la Unión Europea para nuestras políticas. Y curiosamente nos hemos encontrado con que Zapatero la ha publicado en un libro, no sabemos si para vender libros, donde pretende justificar lo que han sido sus políticas negativas, especialmente en los últimos años con la burbuja inmobiliaria. Pero esta carta, que es pública, que está dirigida al jefe de un Estado, al jefe de un gobierno, se tiene que presentar en el Parlamento de España, aunque solo sea por una razón de ética. Porque en esta carta se jugaron mucho los intereses de nuestro país y además perdimos porque hubo un gobierno que decidió aceptar a ultranza lo que eran los dictados que emanaban del señor Trichet y del propio, está firmada por Trichet, y por el propio gobernador del Banco de España entonces, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Por nuestra parte, nada más, y ya si queréis, estamos a vuestras preguntas. Yo quería saber, bueno, las encuestas que hagan a Izquierda o Miga, un poco de resultado para las personas elecciones europeas. Creo que me gustaría saber cuál es la opinión, qué datos va a dar la coalición, y luego dos preguntas, unas preguntas relacionadas con la democracia. Lo sucedido con el gobierno de Andalucía, con el tema de la humana, considera que le puede beneficiar a Izquierda o Miga, o le puede perjudicar a Izquierda o Miga en estas elecciones europeas. Y luego ya en el tema de Andalucía también, no sé si tienen algún dato sobre los cursos de información, que está investigando la Fiscalía, y desde Andalucía, desde el gobierno de Andalucía está diciendo que, bueno, que es una especie de campaña de inversión y de bienes, y vamos a esas, esas cifras y esos fraudes. No sé si tienen alguna, alguna información, que se van a aportar, o qué les parece. Bueno, vamos a ver, las encuestas se hacen para dos cosas. Unas es para conocer la opinión pública, y otras es para orientar la opinión pública. Esos dos sentidos tienen las encuestas, curiosamente. Yo no sé cuáles serán las de conocer la opinión pública y cuáles son para orientarla, pero en este tiempo en el que estamos tan revueltos, y donde se están moviendo tanto los ejes del bipartidismo, y donde hay tanta gente que plantea que ya no va a comulgar con ruedas de molino, pues mira, hoy las encuestas no dejan de ser, pues yo diría que una anécdota más en este proceso. Que tenemos una tendencia de crecimiento es una obviedad, que el bipartidismo no está hundido, pero que está tocado también es otra obviedad, y por tanto lo que aspiramos es a tener el mejor resultado posible en estas elecciones europeas para tener más eurodiputados y diputadas que defiendan en el Parlamento Europeo, pues no hace falta que diga qué, pero el programa electoral, que es nuestra hoja de ruta con la que nos hemos presentado a las elecciones. La segunda cuestión es sobre la corrada. ¿A quién beneficia? A nosotros nos gustaría que las cosas beneficien a la gente. Parece una perro rurriada, ¿no? Pero en estos tiempos que corren tenemos que decir estas cosas. Es que ahí lo que se ha hecho es beneficiar a ocho personas que estaban durmiendo en la calle. Esa es la medida que se ha adoptado. Y se ha hecho legalmente y además en cumplimiento de un mandato judicial. Por tanto, legalidad, escrupulosidad y además con mandato judicial. Algunos están interesados en dar el mensaje de que Izquierda Unida no es una fuerza política capaz de gobernar. Y creo que esto ha formado parte también de algunos pensamientos que han estado detrás de la operación. Y el poder económico está detrás. Y la banca está detrás de esas operaciones. Y el Partido Popular, aprovechando que el pisuerga pasaba por Valladolid, también salió, curiosamente, a echarle una mano a Susana Díez. A echarle una mano por si necesitaba al PP. No sé si estaban acariciando ya al gobierno del 2015 desde Andalucía, ¿no? Pero esa pinta tenía, porque lo que es incomprensible es que se haya montado una montaña de un asunto tan simple y tan sencillo como es colocar en temporalmente, y digo temporalmente porque no tiene nada que ver con las listas de espera de gente que hay en Andalucía, en Sevilla y en toda España, esperando la adjudicación de una vivienda, sino que ha sido un realojo temporal, concreto, repito, legal y con mandamiento judicial. Eso es lo que ha hecho nuestra organización allí. ¿A quién ha beneficiado? Pues por lo pronto se han beneficiado la gente que estaba en la calle y que está en este momento en una casa. Ahora, dicho eso, quiero resaltar un par de cuestiones. Porque han hablado y están hablando en Andalucía de investigación. Y yo creo que hay que investigar. Hay que investigar a fondo. Y hay que investigar todos los casos de gente que están desahuciando de sus casas cuál es su situación social y que están desahuciando por los recursos que hizo el PP al Tribunal Constitucional y que, por cierto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite y ahora no sabemos si vamos a estar cuatro, cinco o seis años con ese recurso suspendido, paralizados en el Constitucional, y eso serán cuatro, cinco o seis años echando a la gente de sus casas porque ha perdido el empleo y porque no puede pagar una hipoteca aquella que le metieron los banqueros por los ojos a la gente con unos precios especulativos de la vivienda que no debemos olvidar porque son los que han hecho muchísimo daño en nuestro país. Eso es lo que hay que investigar. Y hay que investigar también por qué el Ayuntamiento de Sevilla tiene 528 viviendas vacías y por qué no están ya puestas a disposición de la gente. Porque esos son los problemas. Continúa Cagallor hablando de la situación en Andalucía. Izquierda Unida está presentando ese programa electoral de cara a las próximas elecciones europeas a las que se presenta con Willy Mayer como caballero.